hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo bueno pues un poquito con coraje por las partidas que nos ha tocado de verdad que las partidas han sido bastante complicadas el día de hoy y pues se va a notar mucho en el gameplay de algunas de estas skins que vamos a ver el problema aquí es que bueno pues es domingo y si generalmente pues la gente tiene mucho más tiempo de jugar en este emparejamiento sube un poquito de nivel en esta noche ha salido un nuevo pack y esto pues es no sé este pack yo lo yo planeaba que salga que sea mañana pasando un día de lo que ya había salido hasta hace poco en la tienda pero pues entiendo pues que que quizás fortnite quiere sacar lo más pronto posible porque parece que viene una una colaboración grande pues y quizás quiere sacar todo lo que tiene desde antes lo más pronto posible para cuando llegue esta colaboración el pack es el siguiente y debo decir que ya es tradición en fortnite de tener estas skins recicladas y hacerlas hacer las packs o hacerlas sacarlas de otras formas el problema y es lo que siempre me voy a quejar ya me queje ahora poco con las de cuachela el problema y lo que siempre me quejo de estas esquinas que no cambian o sea son la misma plantilla de las esquinas clásicas esta de equipo es toda la conocen todo el traje negro cabello verde esta de acá pues la skin anime que salió en el paquete anime no han cambiado nada no le han puesto otra vestimenta no le han puesto otro peitado no le han puesto otros accesorios en la cabeza como gorras como cintillos como gafas no le han puesto nada no le han cambiado para nada y lo que se ve aquí es que han hecho pues la misma plantilla le han cambiado sólo los colores del traje los colores del cabello y ya mi queja es esa las de skin siempre me han gustado las originales me han gustado mucho mi queja es porque no la hacen hacen otro modelo de la skin no simplemente le cambian el color de la ropa pero viendo eso me ha gustado la el pack de de estas skins me ha gustado mucho me ha gustado bastante como han quedado el pack de esta skin es tal cual no la la skin la mochila que es la misma y los picos que son los mismos obviamente con los detalles ya diferentes y en el caso de acá esta skin pues que es la misma los la mochila es la misma y los picos también son diferentes detalles de los picos que se vuelven picos dobles no y se vuelve pico clásico cuál es mi problema con este skin y yo no recuerdo de la skin clásica tenga este problema cuando salta el cabello se le alza para arriba pero una forma que se ve horrible porque toda la parte se le ve calvo como si llevara una peluca y cuando usa mochila es más notorio porque cuando usa la mochila el cabello se queda arriba y se queda ahí no 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 baja con naturalidad queja que tengo con esta skin si ustedes me preguntan acerca del pack si yo lo recomiendo esta skin pues no no sé qué decir de verdad que no no me llama la atención a mí pero es algo personal yo creo que a mucha gente le llamará la atención y le parecerá la mejor del pack pero refiriéndome a las que a mí me llaman la atención y si recomiendo el pack yo creo que esta es la mejor skin de las tres diría que era esta la mejor skin de las tres pero tiene este problema del cabello y creo que por eso le quita muchos puntos si yo recomiendo el pack o no lo recomiendo el pack esta opinión es mía muchachos si yo recomiendo el pack o no recomiendo pues yo de verdad que no lo recomiendo porque porque tienes estas skins las originales creo que son mejores sin ánimo de equivocarme creo que esta está muy bonita pero las originales creo que son mejores esta de aquí también la original es mejor y creo que esta pues la única que sería un poquito diferente a la original y creo que podría pues llamar un poco más la atención pero en mi caso a mí no me llama la atención esto y yo creería que si vas a comprarte este pack que es con dinero real valga valga la notoriedad no hay que pagar 14.99 pues yo te diría que mejor esperes y compres las versiones originales de estas que creo que son de estas skins que creo que son mejores ahora si te si te sobra dinero pues si puedes tú comprarte darte el lujo de comprarte todo pues dale cómpralos eso están bien no están mal me gustan pero como digo primero el detalle de que sean las mismas de quien de la del que las originales sólo cambiado los colores pues eso para mí resta puntos y yo creería que las esquinas originales son mejores pero si a ti tú no tienes las esquinas originales y te parecen estas mejores pues está adelante también puedes comprar estas de aquí quizás obviar las esquinas originales ya depende de gustos de cada uno en mi recomendación es que si tienes las originales no compres estas y si y si me estás preguntando a mí cuál de las dos quieres con las cuál de las dos esquinas con las originales o con estas te quedas yo diría que las originales son mejores muchachos nada más ya saben si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me hay un huevo y la mitad del otro nada más pero bueno ya van varios días seguidos que recibimos cosas nuevas yo creo que le juego una contra porque habrá gente que habrá mucha gente que no puede comprar todo lo que sale en la tienda entonces sería para ellos una ventaja que le digan bueno hoy día va a salir esto mañana no sale nada pasamos no sale nada después va a salir al otro día otra cosa nueva pero no que le monten todo o tantas cosas nuevas a la vez empezamos bastante malitos bastante mal empezamos ah y ah 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 ¡Gracias! Si yo soy el malo, no me sirve a mí ser el malo, porque yo debería ser el que ayudan para que saquen los remplaces. Las granadas, las granadas las quiero para los enemigos, los enemigos que están en balsa botín, que seguramente ya han de estar en la caja fuerte, entonces quiero yo lanzarle granadas a la caja fuerte, aunque no creo que sean tan pendejos porque no se veían malos, para dejar la puerta abierta o el espacio abierto a la hora de entrar a balsa. Entonces voy para allá a ver si podemos hacer algo. Me acaba de matar con la granada el perro de infiel, me acaba de matar a todos, pero no me fijé en las granadas del oso, mierda, pero me mate a toditos ahí. Aguantan 3 granadas. Eso ya lo tengo medido. No me interesa ese fusil, quiero mis armas nada más. No me interesa el fusil ese. Oh, ya se engancho con él. Ay, la puta madre. Una lince, una lince, una lince, una lince. Algo pasó. Supongo que sí. Porque como digo Con 50 megas debería ser muy estable Tu internet Vamos a ver Por la grandísima fruta Me avisas cuando estés Para mandarte la invitación Mierda Ya lutearon esto Creo que fue mi hija No la que luteó esto Se ve muy feo Ese bug Se ve muy feo De verdad Muy 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 feo Y ahora poniéndome a pensar Yo no he visto este bug Yo no he visto este bug En Pero con este poco de árboles Es muy poco probable Es muy poco probable Que podamos Dos menos O sea con esta Con este poco Si hacen ese es porque tienen Tienen este Tienen este Ah 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 Te vas a ir Pero te vas a ir Bien bajo de lida Ojalá que no te encuentre después Quedan 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 siete muchachos Me hace asustar Me hace asustar Porque yo lo veo Y digo Yo escucho que viene Un enemigo Yo le digo Ah es el amigo Este arbolerío Me molesta aquí Tengo ni el rifle de Franco Para reventar Quedan tres No lo maté yo Ah lo mataron de allá Hasta para eso Son buenos Nos roban la kill Que nos queda uno Ay Podemos ir la partida Ganadora Están en ser busto Están en ser busto Qué balazo Qué balazo Es que ya lo vi Que estaba Tremendo Lo vi que estaba apuntando Y sigue apuntando ¿Cuánto se atira? Lo vi que estaba apuntando Y digo Lo voy a marcar Porque si no lo ven No van a saber Que está ahí Es el único que falta El amigo Se le está acercando Vamos vamos Tenemos que Tenemos que ir Sí, sí Véanse con cuidado Porque Porque es un bullseye Tiene buena puntería Nah Eso no es buena puntería Me vio parado Fuera Saco la cabeza Lo único que tiene Que puntería La cabeza Hay que ver Qué tan bueno es Malo no es No puedes repetir Lo que acabas de decir Malo no es Pero Pero Que sea buenísimo Tampoco No Pero mire Tapi Hazlo como Mada Hazlo como Mada Traigase El perro Váigase No Espera 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 Eso Lo mató El bot No sé Si lo mató El bot No sería Nada raro Pero El último disparo Pero No me gustó Se ve horrible Tú no puedes saltar Mucho O sea Vas corriendo Y saltas Y se le pone El cabello Para arriba Horrible No me gustó Por eso Bueno Si la partida Pasada Venía Fulgente Ahorita Viene Viene El triple Muchachos Así que Aquí Uno cayó Adelante mío Y agarró La escopeta Que mata De un tiro Así que No puedo Ni acercármelo No puedo Ni acercármelo No puedo No puedo No puedo Se puede morir por la grandísima fruta Gracias Se me esta lagueando horrible esta mierda No voy a entender que tengo que recargar la porquería esta de pistola Me quedo hasta trabado Donde esta tu tarjeta Donde esta tu tarjeta Especial de la ruta tiro No, no, no paqueta Especial de la botella Especial de la fuerza Deja que el vehículo Especial de la fuerza Especial de la fuerza Quince dita Ostras Puta madre Ha ido nunca Porque si no Alguien nos está cayendo Acá hay gente, nos están pegando No, no hagan esto ahorita Acabo de matar a uno en el aire Y se acaba de matar ¿Qué pasó? Allá Nos están Métalo, mátalo, mátalo Adiós Qué malo Qué malo que me estoy haciendo a distancia No le di ni una bala Me he disparado bien más 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 No lo veo Están por allá Están por allá Nos vienen, nos vienen Nos vienen No le di ni una bala Mo ranging No le di ni una bala